Mi nombre es Verónica Margarita Pinches. Me uno a esta campaña porque yo también exijo. Yo también exijo que sean enjuiciados Fidel, Raúl y todos los militares cómplices que han cometido asesinatos y han encarcelado en las cárceles a personas inocentes por pensar diferentes. Yo también exijo que el resto de la familia Castro, como Mariela Castro, salgan de Cuba de una vez y para siempre por ladrones y corruptos. Yo también exijo que se acabe inmediatamente la golpiza hacia las damas de blancos y disidentes y que se respete su derecho a la libre expresión. Yo también exijo la libertad, la democracia, elecciones libres para Cuba para que vuelva a ser un país próspero y bello como era antes del 1959. Yo también exijo que en las escuelas, desde primaria hasta la universidad, creen en una juventud nueva, pensante, con morales y principios y buena educación. Y termino con una frase, un célebre político en inglés. El socialismo es la filosofía del fracaso, el creo de los ignorantes y la predica de la envidia. Su defecto inerente es la distribución igualitaria de la miseria. Viva Cuba libre y abajo la dictadura de los Castro.